¡Hola gente! ¿Quién estáis? Soy mi Tecronomodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, continuamos jugando mapas de Fall Factory, mapas de creativo en Fall Guys Dentro de poco gente, estaremos ya con los mapas de creativo de verdad en Fall Guys, se va a decir en Fortnite, no sé por qué Yo estoy flipando porque hemos empezado a subir mapas de Fall Factory hace 5 días y Fall Guys anuncia el creativo O sea, yo no entiendo nada, o me están escuchando, yo creo que me han visto subir esto y han dicho Hay que sacar el creativo, no puedes seguir jugando esto, querón Así que nada gente, vamos a pasarnos el mapa que dejamos a medias el último vídeo, que era un mapa bastante difícil Y nada gente, vamos a ver que nos encontramos el día de hoy en Fall Factory, así que dejad un like si queréis más vídeos de este estilo Suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el vídeo, hasta ahora Vale, el vídeo de hoy vamos a darle a este mapa de aquí, que es el que dejamos el otro día sin jugar Vamos a ver, lo adin, ahí está Bueno, vamos a ver si nos lo pasamos, gente ¿Cómo? Madre mía, me pensaba que... A ver, un segundo Es como que el nenufar ha ido súper lento, ¿no? What the fuck Vale, esto así, esto así, perfecto Pasamos por aquí Y ahora esto por aquí, perfecto Vale, esto de aquí, que no me dé, bien Perfecto Y ahora saltamos Saltamos Ay, qué pena Vale, eso es difícil eso, eh Muy bien, que ahora sí me gusta Vale, hay que pasar por aquí encima Vale, uno, dos Uf ¡Dios! Dios, no sé cómo lo acabo de hacer esto, eh Qué locura F Vale, esto parece complicado Esto no me acuerdo cómo me lo va a hacer el otro día Estoy grabando esto unos días más tarde Uh Ah, bueno, casi vuelvo al nenufar de atrás, ¿sabes? Esto de aquí se podrá hacer Se podrá hacer plancha, plancha Y subo arriba O sea, plancha, plancha ¡Uh! Bonito Vale, buena gis Vale, esto era Esto creo que se pasaba Bueno, esto no sé cómo se pasaba Salto, salto, salto Salto, salto No me acuerdo Esto se pasaba de uno en uno De dos en... Bueno, ahora veremos Yo creo que Los tres primeros se pueden pasar Sí Me cago en todo, quiero ver, por favor Los tres primeros Vale Esto por aquí, perfecto Esto por aquí, perfecto ¡Ay, qué pena! Vale, ya sé cómo hacerlo Voy a hacer Un, dos Salto Un, dos Salto Un... ¡Ay, qué pena! Joder, casi me lo paso entero seguido, tú Vale 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 Vale, perfecto Eh... Vale, met... No sé qué he hecho ahí, la verdad No me daba tiempo ni de coña, vamos Esto por aquí, mierda Esto por aquí, por aquí Giramos Giramos Y... Perfecto Muy buena Y ahora llegamos a aquí Mmm... A veces, tío, no... Distingo Dónde están las cosas, ¿sabes? Como que pienso que está más cerca, más lejos Vale, esto Ahí, perfecto Muy bien Vale Estos saltos son complicados Buenísima Y... Ay, qué pena, tío Está como muy cerca Vale, bien Y este está un poquito más cerca Vale, buena Vale Vale, y tenemos checkpoint Bien Vale Estamos en la zona donde lo dejamos el otro día Esto, sinceramente, no sé cómo coño se pasa Pero esto es una locura, esto Dios 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 Madre de Dios Madre de Dios Que sea esta locura Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, bien Bien, bien Bien, bien Perfecto Buenísima No, me quedaba uno Bro, qué difícil La parte final Me cago en todo, tío Vale, llegamos aquí Y ahora aquí Saltamos, saltamos 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 ¡Vamos! ¡Bien! Dios, qué difícil Y ahora aquí Hay que saltar ahí Y luego ¿Y luego qué? Y luego hay que Uf Uf, uf, uf Vale Hay que saltar aquí Mmm Casi Vale Parece bastante fácil Hay que esperar un poquito Hay que esperar un poquito Ahí Perfecto Y ahora Caigo Perfecto Y ahora Aquí Y creo que es el final del mapa eso ¡Olé! ¡Sí! ¡Gigi! Eh Termina La parte sin checkpoint O eres noob Me están retando Hombre, sin checkpoint Este mapa puede estar muy guapo Como reto, la verdad Puede estar guapo Lo haremos Haremos el mapa sin Full perfect Puede estar guapo el mapa, la verdad Y vamos al siguiente Gente, si este vídeo llega A 2000 me gustas ¿Vale? Me paso este mapa Sin checkpoints ¡Ay, Dios! Vamos a ir a otro mapa Vamos a ir al mapa número Bueno, a la página número 8 Y vamos a ir a Este Conveyor Hell Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura, tío? Vale, tengo que llegar Allí al final del todo ¡Hostia! Está guapo, ¿eh? Vale Saltamos aquí Por aquí Uf Hay algunos que van más rápidos Que otros, parece Vamos por aquí Perfecto Ahora por aquí Nenufar No, tío Buah, espérate Vivo Vale Ok Vale, bien Qué buena Voy volando, ¿eh? Voy flying Voy flying, chat Voy flying Voy flying ¡No! ¡No! Malditos palos Ahí en medio Tío Qué rabia Hay que saltar aquí Tío, va muy rápida La cinta esa Ah, bueno Ah, bueno Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Esta cinta va bien Ahora por aquí Saltamos Ahora esto por aquí Hombre, por este lado De aquí voy chilling, ¿no? Tengo que ir ahora hacia allá Hacia el medio Para allá Vale, ok Hay que hacer aquí Aquí hay que Vale, bien Y si de aquí salto Haya directamente algún cuadrado Ojo ¡Ay, qué pena! A ver, no sé Está guay como idea El mapa Otra vez el palo Me va a dar Ya ves La, la, la Vale, voy a ir por aquí Por el lateral De más fácil Perfecto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Speedrun del mapa Hombre, un mapa así Para speedrun Puede estar guapo Porque, o sea Un mapa como este Para hacer un torneo O algo así Con muchos caminos Donde el primero Tenga que encontrar El camino perfecto Para ir más rápido Me cago en todo A ver, voy a ir por el lateral Otra vez Que es más fácil Puede estar guay A ver, créelo, por favor Puedes no morir Uy, uy, cuidado Que va muy rápido esto Vale Podemos llegar aquí arriba Ahora de aquí Llegamos aquí De aquí pasamos aquí De aquí pasamos aquí De aquí pasamos aquí Buena 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 Vamos 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 Y Let's go GG's Gente Nos pasamos El mapa Me ha gustado mucho La verdad Me ha dado muy buenas ideas Para Posibles mapas Futuros Para torneos Me gusta, me gusta Está guay Está guay Me ha gustado Vamos al siguiente El siguiente tenemos Inspiration Bueno, inspiración Ya verás lo que es esto ¿Sabes? Va a ser una fumada Que flipa este mapa ¿Qué es esto? Porque hay una No sé, no entiendo No sé por qué hay una barrera por ahí Bueno, vamos a jugar al mapa normal Luego nos tiraremos para abajo A ver qué hay Vale, ok Esto por aquí Oh, lo, lo Cada vez va más rápido tú Vale, ok No he muerto de milagro Yo creo No parece fácil esto Uf, a ver No parece tan fácil O sea Parece fácil Pero es raro Se podrá ir solo por un lado ¿Olé? ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué rabia de mapa! ¡Qué asco! A ver Sí, vamos Bien Dios Me ha costado, eh Vale, no sé qué es eso Pero me da miedo A ver ¿Qué es lo de abajo? Ah, vale Es una boya gigante ¿What the fuck? Vale, ok No hay que pillar No hay que pillar Los nenúfares Que si nos morimos Esto por aquí No veo nada Ahora por aquí recto Vale, ahora seguimos por aquí Esto de aquí me mata Vale, lo he visto No sé por qué no me he parado Pero bueno Porque seré Tío, el palo ese Ah, vale O sea Se pasa más fácil por abajo El palo ese Vale A ver, por el medio Aquí Vamos a esperar a que pase esto Vale, perfecto Pasamos, pasamos, pasamos No veo nada Ay, qué cabrón es Qué cabrón Qué cabrón el del mapa, tío Qué cabrón Te lo ponen ahí Que no ves nada Para comértelo Con patatas, eh, tío Qué cabrón Vale, vamos allá Seguimos 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 Están habiendo ya Muchos mapas Muy currados Ya, a ver Muy currados Me entendéis, ¿no? En plan Más tops Esto de aquí Como coño Llego, tío En plancha Es imposible Será dándome el palo La única forma Que se me ocurre Si no es imposible Eso No va lo suficientemente rápido Como para No sé Como para pasar eso Hay un nenúfar ahí Pero claro No lo sé Pues no sé qué decirte Es que Ah, pues sí Sí que llevo Dios Vale, vale, vale Es bella como carrerilla Creo Tenemos el checkpoint ahí Cuidado No toques en lo rojo Porfa Vamos, bien Tenemos checkpoint Guay Aquí tenemos cinta Saltamos Saltamos Perfecto Y yo creo Que estamos Llegando al final He muerto Lo más fácil Del mapa Perfecto Muy bien Quiero, ¿no? Loco, si llego normal O sea, yo haciendo planchas ¿Sabes? Ah, vale Muchas gracias, tío En plan A ver Supongo que Será al final eso, ¿no? A ver Voy a ir Yo que sé Aquí a la izquierda Vale, sí Es el final Bueno, nada Vamos al siguiente mapa El siguiente mapa Se llama Life Se llama Vida Vamos a ver Life A ver, a ver Qué tal este mapa Vale Vemos muchos palos Por ahí, ok Una cinta que no avanza No hace nada Esto por aquí Perfecto Muy buena Ah, y eso rojo te mata Ok Ahora lo tendremos en cuenta Lo rojo del suelo te mata Vale Me parece bien Esto por aquí Esto por aquí Uh Vale Tengo que saltar en ufares Sí o sí Porque por el lado Me mata eso Vale, bien Uy, 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 uy Vale Puede ser que No haga falta Pillarlo en el ufares Que simplemente Tengo que saltarlo Por encima Y ya está Vale, tenemos el palo Ahora ahí en medio Tiene que va a molestarnos Que flipa Yo creo que sí Aunque Uf, no sé yo Qué buena Qué bonito Qué buena Vale Qué buena Eh, no sé Qué es cada lado Sinceramente No sé A ver, qué es esto Hola Hay un nenufar aquí Hostia, ¿y esto? Me ha dicho Para la izquierda Ah, no Eso es para pasarse El mapa, ¿no? Ah, ya está Pues ya está Ya me ha pasado el mapa Bueno, pues Un mapa muy fácil Muy sencillo Vamos a Eh, salirnos Y vamos a jugar El último mapa Que es El de A cool level name Es el último De la página 8 Vamos a completar Esta página Y lo tenemos listo Gente No sé No sé qué es esto Sinceramente No sé qué está pasando ¿Tendré que ir por los azules? Ya ves Tengo que ir por los azules Estos Uf What the fuck ¿Con qué hablas, bro? Madre mía Espérate un segundo Que a lo mejor Me... Ah, vale Que va por arriba No por... O sea, no tengo que saltarlo Vale, ok Vale 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 Joder Vaya comienzo de mapa Es más... Más difícil Ok Esto así Esto así Y... Perfecto Lo tenemos Vale Primera zona pasada Segunda zona Tenemos... Parece un 3 en raya, tío Vale, ok Perfecto Madre mía, eh No sé ni cómo me estoy pasando Este mapa, sinceramente Vale, aquí no hay que pasarlo Por arriba Hay que pasarlo por debajo O sea, el palo Que me refiero Vale Ok Este mapa es... Joder, es jodido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué asco Qué asco Qué asco Me ha dado eso Es que está como mal puesto El... Está mal puesto, tío El... Mierda Ay, Dios El nufar ese, tío Es una mierda Es que encima no hay checkpoint Todavía ahí, ¿sabes? Buah Qué puta locura Vale, hemos llegado Tío, voy a intentar pasarme esta zona De una forma A lo mejor la lío Que flipas Pero voy a intentarlo La forma es... Salto ¡Mierda! Quería hacer salto y plancha ¿Sabes? Hasta el final ¡Joder! Dios, vaya mapa de mierda O sea, es un mapa complicado La verdad No llegaba Soy imbécil Si solo se llega Ala, venga Muy bien Vamos a hacer lo mismo Que en el vídeo anterior Porque se está haciendo muy largo Este mapa, gente Nos lo pasaremos En el siguiente vídeo Gente, si os ha gustado Dejar un like Que se hace mucho Suscribiros Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.